Bueno, nos encontramos con Michelle de Melo, ella es corresponsal, integrante de Brasil de Fato. Michelle, queremos que nos puedas contar qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Manaos y cuál fue la reacción que tuvo el gobierno venezolano. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Muchas gracias por la invitación para conversar con ustedes de Barrencada TV. Sí, Manaos es la capital del estado de Amazonas, es el mayor estado del norte del país, así que estamos al final más cerca de Venezuela, aquí de los centros políticos y económicos de Brasil, que sería Santa Ana, Brasilia, Rio de Janeiro, que son las ciudades más conocidas, y también esos centros económicos y políticos del país. En Manaos se vivió hoy un caos completo por la falta de oxígeno, y ese caos ya era anunciado. Ya el mismo gobierno federal asumió que había sido notificado ocho días antes de que Manaos no iba a tener oxígeno, y ¿por qué pasó eso? Justamente porque la única empresa que fornece, que produce oxígeno en Manaos es una empresa privada, y que no logró producir de acuerdo a la demanda que exigía la situación ahora en esa ciudad, en esa capital, en ese estado, que, fíjate, es un estado que tiene una media de un médico cada 100.000 habitantes, y que ahora, justamente en esa situación de pandemia, entró en un caos completo, justamente por el aumento del número de casos, por ese rebrote, que es lo que se dice que hay un rebrote en Brasil, pero realmente ese rebrote siempre estuvo, esa onda siempre estuvo. Nosotros vivimos otra vez un momento en que tenemos una media diaria de más de mil fallecidos por el COVID-19, y de un gobierno federal que muy poco ha hecho para contener esa situación, y el gobierno estadal, el gobierno del estado de Amazonas, que también es un gobierno de base política de Bolsonaro, un gobierno con relaciones políticas, un partido con relaciones políticas, con gobierno nacional, que igual, muy poco ha hecho para evitar la situación actual del estado de Amazonas y de Manaus. Lo que ha pasado es que, precisamente, el gobierno del estado de Amazonas dice, bueno, no tenemos oxígeno, y la única empresa que nos fornece oxígeno nos ha dicho que no va a lograr producir lo suficiente para la demanda que tenemos hoy de personas ingresadas en los hospitales por cuenta del COVID-19, pero también otras pacientes con otras enfermedades, incluso en un caso de 60 niños recién nacidos, de bebés recién nacidos, que necesitaban el oxígeno, y fueron de los llamados desesperados del gobierno del estado para transferir esos niños para otro hospital, otro estado, porque corría el riesgo de morirse por parte del oxígeno. El gobierno federal no ha dicho nada, así fue notificado antes de que sucediera eso, no ha hecho nada, no envió otros cargamentos de oxígeno que pudiera haberlo hecho de otros estados para Manaus, y el único gobierno que ha extendido la mano, que ha dicho que nos vamos a ayudar, es el gobierno de Venezuela, que ya ha enviado un cargamento con 640 mil litros de oxígeno para Amazonas. Son ocho camiones que vinieron del estado Bolívar, en el lado venezolano, ya de la frontera, que fueron enviados a Manaus justamente para contener ese riesgo, y además de eso el gobierno venezolano también ha dicho que está a disposición para que Manaus, o el gobierno de Amazonas, que siquiera puede enviar otros camiones al estado Bolívar, que el estado Bolívar, o sea, Venezuela va a seguir abasteciendo a Brasil con oxígeno, por lo menos mientras dure esa situación. Además de eso, Venezuela ha enviado una brigada con 107 médicos que fueron graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina, aquí en Caracas, en Ailán, son médicos brasileños y venezolanos, justamente para apoyar en el combate a la pandemia. Y última cosa que quisiera decir es que lo que también tenemos que ver es que esos cambios de la situación, ese contraste de la situación de la pandemia entre Brasil y Venezuela es muy gritante y no es por nada. Es evidente que es por la falta de medidas que no fueron tomadas en el lado brasileño, y por el cuidado que Venezuela ha tenido y por la seriedad con que ha tratado la pandemia. Llegamos a la situación siguiente. Hoy en Brasil tenemos 8.400.000 infectados con el COVID-19, 209.000 fallecidos por la pandemia. Mientras en Venezuela, del otro lado de la frontera, tenemos 120.000 infectados con la pandemia, con un 95% de tasa de recuperación de esos pacientes y poquito más que 1.100 fallecidos. O sea, es una diferencia gritante, es una diferencia gritante. Y Venezuela siendo un país bloqueado, sin embargo, va a apoyar a Brasil y va a abastecer el norte de Brasil con auxilio. Justamente ahí quería preguntarte lo siguiente. ¿Cuál es la lectura política que se puede hacer entendiendo esta solidaridad del gobierno venezolano con un gobierno, porque la solidaridad es con el pueblo brasileño, más allá del gobierno, pero el gobierno de Brasil decidió romper relaciones diplomáticas con Venezuela, y Venezuela es parte de un asedio constante, ¿no? ¿Qué lectura haces de que a pesar de todo esto, en este caso, el gobierno dirigido por Nicolás Maduro haya decidido, sin dudar, tener esta ayuda solidaria con el pueblo brasileño? Yo creo que Venezuela, una vez más, está comprobando que los gobiernos con una orientación socialista, que los gobiernos con una orientación izquierda, tienen como base el principio de la solidaridad. Y nuevamente está haciendo eso justamente Brasil y el gobierno Bolsonaro, lo que ha ofrecido Venezuela, no solo romper las relaciones, no solo hostigar a los diplomáticos venezolanos que están en Brasil, perseguirlos, quitarles la visa, quitarles el derecho, por ejemplo, de utilizar sus mismos vehículos dentro del territorio nacional. Han tratado de generar las condiciones para que la embajadora, nombrada por Guaidó, emite documentos falsos a venezolanos dentro de Brasil. No solo ha hecho esos absurdos diplomáticos, que ya serían un motivo para que Venezuela tampoco quisiera establecer relaciones con Brasil, pero también Brasil ha intentado, y hay comprobaciones de eso, Brasil ha participado de los planes golpistas de Juan Guaidó contra Venezuela. Brasil tuvo participación en la invasión paramilitar, el intento de la invasión paramilitar en Venezuela que sucedió el año pasado, la llamada operación Gedeón. Hubo participación del Estado brasileño, y en el último Plan Nacional de Seguridad que Bolsonaro lanzó también, ahí está el claro direccionamiento con un posible conflicto armado entre Brasil. Entonces Brasil ofrece guerra y Venezuela devuelve oxígeno, y médicos para peor combatir la pandemia, que realmente ya está en un nivel completo de controlado en el país. Yo creo que nuevamente, de necesitar el acceso en un gesto de solidaridad con el pueblo brasileño, de entender que nosotros no merecemos el gobierno que tenemos ahora, y de que más allá de eso, nosotros pueblos latinoamericanos debemos siempre trabajar juntos, debemos siempre luchar para que, sobre todo, para que se garantece la vida, pero para que tengamos buenas condiciones de vivir, de sermos pueblos. Y Venezuela lo hace de una manera totalmente sin esperar nada, un cambio, de una manera totalmente abierta, y ha dicho esto, ¿no? Y además, eso es muy importante. Todo eso solo es posible porque, aunque Venezuela sigue siendo un país bloqueado, con una serie de problemas en sus servicios básicos en general, problemas en servicios de energía, de electricidad, de agua, de internet, de la misma gasolina, como eso se sabe internacionalmente, cómo Venezuela puede abastecer a sus hospitales con oxígeno y además ofrecer a un estado tan grande, además como es el estado de Amazonas en el norte del país. Porque justamente en 2019, Venezuela logró, aún en medio del bloqueo, recuperar una planta de sidor, que es la siderúrgica del orinoco, una planta que realmente produce acero, pero justamente en ese proceso de producción de acero, tiene que producir aire comprimido y gas oxígeno. Y entonces, desde el 2020, la decisión del gobierno, precisamente que esa planta estuviera direccionada a producir oxígeno para abastecer los hospitales. Y los hospitales del estado de Bolívar, en donde está esa planta siderúrgica, tienen un 96% de desocupación. Hoy el estado de Bolívar tiene apenas 5 pacientes en estado leve de enfermedad. Entonces, justamente esa planta puede producir oxígeno para abastecer toda la región sur de Venezuela, y ahora abastecer el norte de Brasil. Yo creo que nuevamente se comprueba que un gobierno, esto con orientación socialista, que un gobierno bolivariano, piensa primero en la vida, porque direcciona la producción de su país, aun con todas las dificultades, a defender la vida en un momento de pandemia. Mientras el gobierno Bolsonaro, un gobierno de extrema derecha, es un gobierno que no piensa en la vida, que además ha puesto la economía como un sector en oposición a la salud, en oposición a la posibilidad de tener la vida de la gente, que supo que se iba a faltar, que iba a faltar oxígeno en Manaus, y no ha hecho nada. Entonces, nuevamente, vemos cómo la derecha no se preocupa con la vida de la gente, no se preocupa con el bienestar de su pueblo, y Venezuela nuevamente, sí se preocupa con el bienestar de su pueblo y del pueblo latinoamericano, por eso, tengas a mano, por eso nuevamente damos la vida de la gente. ¡Gracias!